... Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Con este recurso, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha puesto en marcha una campaña para combatir la violencia de género por todos los rincones del municipio. Los tablones de anuncios o lugares visibles de las comunidades de propietarios de Santa Lucía contarán con un cartel del teléfono 016 para prevenir la violencia doméstica en las viviendas de los edificios. El vecino y la vecina cuando entra por la puerta mira el tablón y corre. Entonces cuando ve una cosa así yo creo que se para y leerá el cartel y vamos despertando la conciencia poco a poco. Esta es la primera acción, seguiremos trabajando en el tema con los vecinos y vecinas porque todos y todas somos responsables. Un total de 1.500 póster en tamaño folio y 5.000 octavillas se repartirán estos días en más de 500 comunidades de viviendas. Es importantísimo intervenir desde el ámbito de las comunidades de vecinos para prevenir la violencia de género, la violencia machista. Precisamente porque es en este contexto donde se producen cerca del 80% de las agresiones. Con lo cual es importantísimo intervenir en estos espacios y que haya información que permita tener siempre presente a los vecinos y vecinas que puedan ser testigos o sospechar que se puede estar produciendo un caso de violencia, una agresión en la comunidad de vecinos a utilizar este número de teléfono, el 016. Un teléfono que además nos permite en este caso salvar vidas. No podemos convertirnos en cómplices por nuestro silencio. La campaña de prevención puesta en marcha por las Consejalías de Vivienda e Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía estará reforzada desde el Servicio Municipal de Vivienda, La Habitación. Es un hecho, la Navidad ya está presente en nuestro día a día. Y para ejemplo, un botón. Ayer la Agencia Cultural de Sardina del Sur se quedó pequeña en el comienzo de este taller de tarjetas de Navidad o scrapbooking, una técnica para poder crear postales navideñas propias y originales. La aceptación, como ven, ha sido fantástica, por lo que la Consejería de Cultura ya había previsto realizar este taller en otras bibliotecas municipales agencias culturales del resto del municipio, como la del Canario, el 23 y 30 de este mes, en Sardina del Sur, el 28, en el Cruce de Sardina, el 5 y 12 de diciembre y en Masía Catalana en Doctoral, el 7 y 14 del mes que viene. Estos talleres son completamente gratuitos, pero hay que inscribirse en la Biblioteca Central. En Santa Lucía, esta Navidad, se quiere regalar creatividad. El Centro de Mayores de Vecindario no para de ofrecer actividad y diversión a sus usuarios y visitantes. La música fue la protagonista el pasado viernes con este encuentro de solistas que llenó el Salón de Actos del Centro y que permitió a todos los presentes disfrutar de la buena música tradicional y de las mejores voces de la zona. Otro tipo de música bien diferente se escuchará este sábado en el Teatro Víctor Jara. Por 36ª vez consecutiva, la Asociación Cultural Sol y Viento ofrecerá un concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Este año, la temática del concierto será la música que desde épocas pasadas hasta nuestros días acompañaban a los dibujos animados del cine y de la televisión. Durante el espectáculo, que será presentado por el actor y cómico Alejandro Rod, se podrá oír bandas sonoras de series tan míticas como Mazinger Z o Heidi, llegando hasta películas o series de televisión de nuestros días, tales como Trolls o Vox Esponja. Los encargados de transmitir al público toda esa ilusión y nostalgia serán Alicia Ramos y Daniel Miranda, que estarán acompañados por la música de la banda Sol y Viento y los arreglos del maestro Juan Antonio Suárez, actual director de la banda. El espectáculo comenzará a las 8 de la noche y las entradas aún se pueden adquirir en el Ateneo Municipal a dos precios diferentes, a 7 euros las gradas laterales y a 10 euros las gradas centrales.